Las cosas son mejor que lo que me han ido aquí por desgracia. Joseba, ha habido muchos recuerdos desde la grada para la gente que de una manera u otra os ibais, pero también muchos hacia Fran. ¿Os habría gustado tenerle en el césped para que él se pudiese también expresar ante la gente o todavía tienes alguna esperanza de que Fran pueda seguir vistiendo la camiseta del Atlético? Hombre, me gustaría yo y deseo de que al final se renueve su contrato y se quede aquí, ¿no? Yo creo que tanto por su rendimiento como por su calidad, yo creo que es un jugador muy aprovechable, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si él no continúa con nosotros, aunque no haya tenido la oportunidad hoy de despedirse, yo creo que habrá que despedirle con todos los honores porque es un jugador, que bueno, que ha dado mucho por este club. Encima es un jugador que desde crío pues ha formado el Zama y bueno, yo creo que sobre todo a ese tipo de jugadores pues hay que, el agradecimiento debe ser mayor, ¿no? Porque bueno, es un poco el referente de los chavales que desde muy, muy pequeños empiezan el Zama, ¿no? Y bueno, yo creo que si en el caso de que no siga con nosotros pues habría que despedirle como se merece y bueno, y habrá que ver un poco a ver cómo, pues el desenlace de esa situación, si sigue o no con nosotros, ¿no? Me he parado también y se va para las emociones del lunes, ¿no? Porque esto para ti no se acaba. Sí, la verdad es que, bueno, me hace ilusión, ¿no? Porque yo sé que esos 200 chavales van a tener ese momento de jugar en Samamés y bueno, yo estoy seguro de que lo van a disfrutar mucho, ¿no? Tanto los 200 chavales como todos sus familiares, ¿no? Yo creo que por nuestra forma de ser y nuestra filosofía hay que cuidar mucho pues ese tipo de sentimientos hacia el atleta y de gente tan joven y bueno, yo creo que esa iniciativa es muy bonita, ¿no? Ojalá que acuda mucha gente al campo porque, bueno, el motivo de la recaudación yo creo que también es muy bonito, ¿no? Echever, aunque no has marcado, has dado una asistencia para el balcador de Iker Muniá y una especie de testigo para un chaval que empieza con la misma edad que empezaste tú, una especie de relevo, ¿no? Bueno, no sé si considerarlo un pase de gol, ¿no? Porque ha sido un pase de árbol en banda y bueno, todo lo ha hecho él, ¿no? O sea, ha metido para adentro, ha metido, pues un golazo. Bueno, sí, lógicamente, me gustaría que él no solo cogiera a mi testigo sino que fuera un jugador muy importante para este club, ¿no? Yo creo que es un jugador llamado a marcar las diferencias, tiene un talento que yo no he visto en nadie y ojalá que con esa confianza y esa continuidad que puede tener, pues demuestre realmente el nivel que tiene, ¿no? Porque, bueno, estamos, yo para mí, es un jugador llamado a marcar una época no solo en el atleti sino en el fútbol, ¿no? Niakit, ¿hasta qué punto te muestra sorprendido y a la vez agradecido a la gente que te respeta y te apoya tanto habiéndote visto tan poco? Bueno, no sé, igual es por eso, ¿no? Que si hubiese jugado más, pues igual no me tiene tanto cariño, ¿no? Pero, bueno, eso es de agradecer que la gente pues me haya apoyado en estos malos momentos y que siempre haya estado pues con una palabra de ánimo y con el hecho de que, bueno, de que en el futuro pues me fuese bien las cosas, ¿no? Y sobre todo esta semana, pues de alguna forma lo he sentido un poquito más el hecho de que yo pues ya termine un poco pues esta etapa aquí en Bilbao. De alguna forma me da más fuerza y más confianza de cara pues a un futuro no muy lejano y, bueno, que en otro equipo pues pueda demostrar lo que a mí me hubiese gustado demostrar aquí y haber triunfado de alguna forma, ¿no? Pero el mundo del fútbol tiene estas cosas, no hay que darle más vueltas, hay que pasar épocas buenas, épocas malas. Es una pena que me haya tocado la mal aquí, pero, bueno, el fútbol no termina aquí, así como Joseba y en este caso pues Armando son gente pues que ya dejan el fútbol y que ahora pues les empieza una época nueva en la vida, pues a mí yo creo que tengo mucha cuerda para el rato y ojalá que de alguna forma pues cambie toda esta situación. Y Joseba, ¿no habrá muchas aficiones como la del Athletic en un partido que a nivel competitivo no se ha jugado a nada y ha llenado esa mamera? ¿Una valoración sobre eso? Sí, yo creo que a estas alturas pues hablar de la fidelidad de nuestros aficionados pues sobra, ¿no? Yo he vivido momentos muy buenos y momentos muy complicados y, bueno, en situaciones buenas siempre es más fácil, ¿no? El estar con el equipo, pero en situaciones muy críticas o dramáticas, diría yo, la gente ha mostrado estar con el equipo y bueno, y ahí es cuando verdaderamente te das cuenta de esa masa social que tenemos y lo que representamos, ¿no? Ha habido pues momentos muy muy duros como recuerdo como el partido de Levante que, bueno, la gente llenó el campo, nos dio ese empuje que al final pues nos ha ido a permanecer en primera. Yo sé, me había sido un día muy emotivo para ti. ¿Te quedas con alguna frase, algún comentario que te haya hecho algún compañero, algún rival, algún especial? No, me quedo con el cariño que me ha demostrado todo el mundo, no solo hoy, sino durante toda la semana, ¿no? Mis compañeros actuales, mis compañeros rivales de la liga, entrenadores que he tenido, no sé, directivos, presidentes, toda la gente de la calle, de a pie, durante todos los días y bueno, y eso es lo que, todo eso compensa cualquier situación delicada o negativa que hayas podido pasar en tu carrera deportiva, ¿no? El hecho de sentirte tan querido y tan valorado te hace sentirte feliz y como lo he repetido muchas veces, para mí han sido 15 años maravillosos, muy felices y bueno, y ha sido como un sueño que ha durado 15 años. Nos he dicho ya que un par de veces que te retiras del fútbol, descartas totalmente y evitan jugar a otro país, entonces. Bueno, hemos quedado, bueno, este verano en hablar y en valorarlo, pero bueno, la verdad es que todavía no, pues no lo puedo decir a 100%, pero bueno, yo creo que lo más probable es que este haya sido mi último partido, ¿no? Muy bien. Un aplauso, ¿no? Para todos.